¡Suscríbete al canal! Nada, nada, no debes respirar Agua, agua, cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbujas! ¡Yo también! Mueve, muévelas, las piernas moverás Bien estiradas y agitar, ¡muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos, los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! 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 Nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nosar es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja!